Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16 Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está sed santos porque yo soy santo Amén Dijo el famoso predicador Juan Wesley Hablando de otro predicador dijo que él era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América Y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios Para lo cual se hacía las siguientes preguntas Él se hacía un cuestionario diariamente de 12 preguntas que no las quiero mencionar Siempre se preguntaba Haciéndose un examen introspectivo ¿Qué estoy haciendo para Dios? La palabra santo significa apartado Apartado Y ese apartarse es en dos direcciones Apartarse del mundo Y apartarse hacia Dios Alguien dijo que es un apartarse de forma horizontal Pero también un apartarse de forma vertical Yo salgo del mundo Pero también comienzo a caminar hacia Dios El apartarse del mundo es Para santificarse Y el estar al lado del Señor es para ser Santo Alabanzas al Señor Alabanzas a Dios 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 nos aparta del mundo Para Él Para Él De hecho La forma o la manera como está construida la palabra iglesia En el idioma original en que fue escrita esa palabra Porque Si usted observa la gente ha tenido mucha confusión con la palabra iglesia Algunos creen que son cuatro paredes Eso es lo que la gente llama iglesia Pero la manera en que está construida esta Esta expresión, esta palabra Indica santidad Se compone de dos raíces o palabras griegas Es Ecclesia Ecclesia Ecc significa Tomar Y sacar fuera Y la palabra Ecclesia Es de un verbo Precisamente del idioma griego Que significa llamar Ahí dentro de esa expresión está Implícita la idea de un santo De un propósito santo En el que Dios hace un Llamamiento santo Amén Hace un llamamiento santo Porque todo Todo lo que Dios hace es santo Y ahorita vamos a mirar Todo lo que Dios hace es santo En el no hay perversidad Dice la Biblia En el no hay maldad Aparta Cuando habla de Jesús manifestado en carne Dice la Biblia Porque tal sumo sacerdote nos convenía Santo Amén Justo Verdadero Apartado de los pecadores Y hecho Más sublime Que los cielos Alabanzas al Señor Alabanzas a Dios Entonces la palabra iglesia Jesús dijo Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y estaba diciendo eso Vendrá un momento En que yo llamaré Fuera De allá del mundo Donde están Los pecadores Los llamo Para que estén conmigo Les voy a hacer un llamamiento Santo Por eso el apóstol Pablo En segunda Timoteo Ojalá usted pueda mirarlo Conmigo En segunda Timoteo En el capítulo 1 Y el versículo Segunda Timoteo Capítulo 1 El versículo 9 Dice Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo Note usted Que está diciendo El apóstol Pablo Que el Señor Nos salvó Pero dice Y nos llamó Con llamamiento Santo El llamamiento Que Dios nos hizo Es un llamamiento Como Santo Diga conmigo Santo Alabanzas a Dios Si usted lee En romanos En el capítulo 1 Y esto Lo utiliza Pablo En casi todas Las epístolas Que escribe Pero vamos a leer Nada más Romanos En el capítulo 1 En el versículo 7 Mire lo que dice El apóstol Pablo A todos los que estáis En Roma Amados de Dios Llamados A ser Santos Amén Dios nos llamó Para ser que Santos Y Santos Significa Apartados Del mundo Para él Para Dios 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 no admite Que un Una persona Sin santificarse Se acerque a él O explíqueme El porqué Del sacrificio Del calvario No tiene otra Razón de ser Sino esa Que el sacrificio De la cruz Santifica al pecador Cuando se acerca A Dios Porque su sangre Lo lava Y lo limpia Y lo presenta Delante de Dios Como si no hubiera Pecado Y por esas razones Que somos Aceptos en el amado Por esas razones Que somos Aceptos en Cristo No es Que haya En el ser humano Una cualidad O característica Que le haga Acercarse a Dios No lo hay En el ser humano Lo que hay Es provisto Por Dios Porque él Tiene el propósito Por eso dice aquí Llamados A ser Santos Alabanzas Al Señor Llamados A ser Santos Diga conmigo Llamados A ser Santos Alabanzas A Dios Pero escuche Estaba Analizando Que Dios Tiene muchos Atributos Demasiados Incluso Tiene atributos Que nosotros No conocemos Nosotros Conocemos Los atributos Revelados En la Biblia Pero alguien Dijo Dios Tiene que tener Muchos más Atributos Nos reveló Los que a nosotros Nos conviene Conocer Y tal vez Hay atributos Que Dios Sabe Que nosotros No somos Capaz De entender No somos Capaces De conocer Pero uno De los atributos Revelados Para nosotros En la palabra De Dios Es el atributo De santidad De parte De Dios Mire Dios Tiene Repito Muchos atributos La omnipotencia Es un atributo De él La omnipresencia Es un atributo De él La omnisapiencia Es un atributo De él La omnisciencia Es un atributo De Dios Cuando estamos Hablando de atributos Estamos diciendo Solamente los posee Dios Solo los posee No hay nadie Más en este universo Que sea Omnisapiente Omnipotente Omnipresente Omnividente Omniprovidente No lo hay Solamente Dios Es el dueño De todos esos atributos Pero dentro De todos esos atributos Que él tiene Como amor Misericordia Está el atributo De santidad Dios Es infinitamente Santo Dios es Exageradamente Santo Dios es Supremamente Santo Dios es Altísimamente Santo Dele un aplauso Al santo Diga Señor Usted es Santo Santo Aleluya Alabanzas a Dios Y voy a mostrarle Por la Biblia Voy a mostrarle Que en el atributo De santidad Del que Dios Nos quiere participar Porque él nos Quiere participar Del atributo De su amor Él nos Quiere participar Del atributo De su misericordia Él nos Quiere participar Del atributo De la De la Atributo De su Se me pasa Por alto Bueno Nos quiere participar Del atributo De santidad Hay muchos Atributos Porque no los Tengo acá Del que él Nos quiere Participar Hay unos De los Que no nos Participa El atributo De omnipotencia Él no participa Nadie De ese Atributo A nadie Hace Él Todo Poderoso Si o no A nadie Hace Él Todo Sabio No De alguna Manera Él nos Quiere Participar De sus Atributos Pero el Atributo Del que Más Dios Quiere Participarnos Es de su Atributo De santidad Alabanza A Dios El atributo De santidad Está Encuadrado O enmarcado Dentro De los Atributos Más Importantes De los que Él quiere Participar A los seres Humanos En este Caso A los Cristianos Y le voy A mencionar Siete Cosas Que tiene El atributo De santidad De Dios Y porque Nos quiere Participar Vamos a Mirarlo Por eso Vamos a Tener que Mover Algún Poquito Algún Poco La Biblia El La Primero Lo Primero La Habitación De Dios Es Santa Dese Cuenta Porque La Biblia Dice Que Él Es El Santo O El Santísimo Como Vamos A mirar Ahorita En Éxodo Capítulo 15 El Versículo 13 Tengo Muchos Versículos Acá Pero Voy a Tomar Algunos Nada Más En Consideración Pensando En El Tiempo Éxodo En El Capítulo 15 El Versículo 13 Condujiste En Tu Misericordia Este Pueblo Que Redimiste Lo Llevaste Con Tu Poder A Tu Santa Morada Amén Amén Número Uno Dentro De Este Atributo De Santidad La Habitación De Dios Es Santa Por Eso Dice Su Santa Morada Por Eso Era Que Los Profetas Decían Quien Morará Con El Fuego Consumidor Quien Habitará Con Las Llamas Eternas Y Habla De La Santidad Ahí Menciona El Atributo De La Santidad El Que Hace Lo Recto Y Anda En Justicia El Que No Engaña Con Su Boca Está Hablando De Lo Que Debe Poseer Un Santo Uno Que Quiera Habitar En La Morada De Dios Alabanza Al Señor Quiero Decirles Si En Este Universo Como Dicen Los Científicos Multiverso Porque Ya No Se Está Hablando De Universo Sino De Multiverso Si En Este Multiverso Hay Guardado Hay Un Lugar Que El Ser Humano No Puede Conocer Ese Lugar Se Llama La Habitación O La Morada Del Dios Santo Alabanza Al Señor Y Se Cree Que Es El Lugar Más Alto Que Hay El Lugar Más Grande El Lugar Más Hermoso El Lugar Más Maravilloso Que Hay En Todo El Multiverso Es La Morada Santa Del Dios De La Gloria Por Eso Fue Que El Salmista Alguna Vez Humillado Dijo Dios Mira Mira Desde Allá Desde Tu Morada Santa Señor Desde Tu Morada Santa Desde Ese Lugar Yo No Sé Cómo Llamarle Iba Decir Que De Ese Cuartito Donde Está Dios Pero Imagínese Usted Donde Estará Dios Cuál Será El Lugar Donde Él Está Que Se Llama Su Morada Santa El Salmista Algún Día Señor Mira Desde Tu Santa Morada Desde Allá Desde Tu Cuarto Desde El Lugar Donde Estás Mira Mira Hacia Los Pecadores De La Tierra Y El Salmista Dijo Quien Como Jehová Nuestro Dios Que Se Humilla Porque Mirar Desde Un Lugar Santo Hermano Inaccesible Porque También Dice El Apóstol Pablo Que Ese Lugar Donde Él Habita Es Inaccesible Por Tanto Al Rey De Los Siglos Inmortal Invisible Al Único Y Sabio Dios El Que Habita En Luz Inaccesible Al Que Ninguno De Los Hombres Ha Visto Ni Puede Ver A Él Sea La Gloria A Él Sea La Gloria Alabado Sea El Nombre De Jesús Alabanzas Al Nombre De Jesús Por Eso El Salmista Dijo Se Humilla A Mirar En El Cielo Y Dice En El Cielo Y En La Tierra Porque Está Mirando Desde Su Santa Morada Se Humilla Mirar En El Cielo Y Se Humilla Mirar En La Tierra Porque Aún Las Criaturas Angelicales Que Él Tiene Él Se Humilla Eso Es lo Que Está Diciendo El Salmista Para Mirarlos A Ellos Y Se Humilla Para Mirar A Los Pecadores De La Tierra Porque Él Habita En Luz Inaccesible En Luz Santa Alabanzas Al Señor Alabanzas A Dios Aquí Tengo Otros Versículos Pero No Lo Voy A Tomar En Consideración Número Dos Dentro De Este Atributo De Santidad Se Habla Del Tratamiento Que Dios Da Mire Levítico 10 3 De Éxodo Pase A Levítico Y Usted Va A Encontrar En El Capítulo 10 Versículo 3 Dice Entonces Dijo Moisés A A A A A Esto Es Lo Que Habló Jehová Diciendo En Los Que A Mí Se Acercan Me Santificaré Y En Presencia De Todo El Pueblo Seré Glorificado Y A Aarón Cayó Aquí Está Diciendo Que El Trato Que Dios Le Da A Una Persona Es Un Trato Santo La Habitación De Dios Es Santa La Morada De Dios Es Santa Porque Él Es Santo Y Todo Lo Que Dios Toque Tiene Que Ser Santo Pero Note Usted Aquí Lo Que Dice El Tratamiento Que Dios Da Es Un Trato Santo Ahora Mire Aquí Si le Voy a Permitir Que Miremos Otro Versículo Números 20 12 Pase A Números Más Adelante De Levítico Capítulo 20 Versículo 12 Dice Y Jehová Y Jehová Está Diciendo El Señor Me Santificaré En El Que A Mi Se Acerca Me Santificaré En Él Está Diciendo Que El Trato Que Él Va A Tener Con Esa Persona Es Un Trato Santo Alabanza Al Nombre Del Señor Por Eso Cuando Los Cristianos Comienzan La Vida Cristiana Y Comienzan A Venirse Todos Unos Reveses Y Unas Vicisitudes Y Problemas Difíciles En La Vida El Cristiano Dice Pero En Las Manos De Quien Caí Yo Pues Cayó En Las Manos Del Santo De Los Santos Y Él Tendrá Que Darle Un Trato Santo A Usted Y Para Darle Ese Trato Santo Dios Tendrá Que Pulirlo Dios Tendrá Que Quitarle Muchas Cosas Dios Tendrá Que Quitar La Maldad Que Hay En Ti La Que Hay En Mi Y Para Quitar Esa Maldad Dios Tendrá Que Estregarnos De Una Forma Y Otra Y Aunque Tú Lo Consideres Humanamente Como Un Maltrato Dios Dice Que No Es Maltrato Sino Un Trato Santo Te Estoy Santificando Te Estoy Puliendo Te Estoy Quitando Lo Que Estorba Para Que Yo Me Santifique Y Me Glorifique En Tu Vida Alabado Sea El Nombre De Jesús Por Eso Mi Hermano En Ese Trato Santo Que Dios Nos Da Usted Se Equivoca Y Siente Su Reprensión Usted Peca Y No Se Queda Sin Castigo Sin Reprensión De Parte De Dios Usted La Embarra Y Sabe Que Ahí Tiene La Reprensión De Parte De Dios Sabe Por Que Porque Dios Dice En El Que Yo Me Manifiesto Y En El Que Se Acerca A Mi Le Tengo Que Dar Un Trato Santo Si Lo Está Entendiendo Alabanza Al Nombre del Señor Cuando Usted Como Cristiano Pase Por Momentos Dificiles Diga Señor Usted Me Está Dando Un Trato Santo Usted Me Está Santificando Usted Me Está Pasando Por Este Momento Difícil Porque Quiere Que Yo Sea Santo No Sé Si Lo Está Entendiendo Que Alabanza Al Señor Vamos A Mirar El Otro Número Tres El Carácter El Carácter De Dios Levítico Once Volvamos A Levítico Le Digo Que Esta Doctrina Tiene Textos En El Antiguo Nuevo Testamento Abundante Yo Los Tengo Aquí Casi Todos Apuntados Pero Nada Voy A Tomar Algunos Vamos A Mirar Levítico Que Está Después Del Éxodo En El Capítulo Once Verso 44 Y 45 Usted Va Mirar El Carácter De Dios Como Es El Carácter De Dios Ya Lo Miramos En Primera De Pedro 1 1 16 Ahora Miremoslo Aquí El Verso 44 Dice Así La Palabra De Dios Porque Yo Soy Jehová Vuestro Dios Vosotros Por Tanto Os Santificareis Si está Escuchando Eso Porque Yo Soy Jehová Vuestro Dios Dice Vosotros Por Tanto Os Santificareis Y Y ahora Mire lo Que Dice Y Seréis Santos Porque Yo Soy Santo Así Que No Contamineis Vuestras Personas Con Ningún Animal Que Se Arrastre Sobre La Tierra Porque Yo Soy Jehová Que Os Hago Subir De La Tierra De Egipto Para Ser Vuestro Dios Seréis Pues Santos Porque Yo Soy Santo Como Se Enfatiza Aquí Hermano En Esos Dos Versículos La Palabra Santo Cuantas Veces Se Repite El Señor Está Diciendo Hay Varias Razones Dice Ustedes No Deben Tocar Aquello Porque Ustedes Son Santos Y Ustedes Son Santos Porque Yo Los Saqué De La Tierra De Egipto Y Los Traje Para mí Por eso Entonces Ustedes Deben Saber Cómo Comportarse Porque Son Santos Pastor Yo pensé Que Santo Era El Muñeco Ese Que Mi Abuela Me Hacía Por Allá Para Que Yo Le Prendiera Velas Yo Pensé Que Santo Era El Papa De Roma No No Santo Es El Que Dios Toma Para Él A Ven Y Entonces Mire Que Aquí Está Hablando Del Carácter De Dios Dice Porque Yo Soy Santo Nosotros Tenemos Muchas Maneras Dios Es Paz Dios Es Luz Cierto Dios Es Sabiduría Dios Es Pero Sabe Algo En Este Atributo Dice Que Dios Es Santo Que Su Carácter El Carácter De Dios Es Santo Alabanza Al Señor Vamos A mirar Otro El Nombre El Nombre De Dios Es Santo Este Es El Número Cuatro Levítico 23 Nada más Estoy en Levítico Como le Parece Y esta Doctrina Está Diseminada Por toda La Biblia Levítico 23 Y yo Pondré Mi Rostro Contra El Tal Varón Y Lo Cortaré De Entre Su Pueblo Por Cuanto Dios De Sus Hijos Amoló Contaminando Mi Santuario Y Profanando Mi Santo Nombre A ver Diga Conmigo El Nombre De Dios Es Santo A ver Dígalo Otra Vez El Nombre De Dios Es Santo Y Esta Iglesia Conoce Cuál Es El Nombre Si o No Entonces Diga El Nombre De Jesús Es Santo Dígalo Más fuerte El Nombre Del Señor Jesucristo Es Santo Por eso Fue Que Dios Prohibió Tomar Su Nombre En Vano Y Sabe Que Era Tomar El Nombre En Vano Hacer Un Juramento Falso Usted Ve a los Impíos En La Calle A Los Inconversos Como Juran En Nombre De Dios Por Dios Bendito Así Dicen Ellos Por Dios Bendito En Nombre De Dios Además Encuentra Usted A los Vendedores Ambulantes Y Otros Que Manejan Negocios Reciben El Dinero En La Man Es Que Me Acabo De Hacer El Nombre De Dios Y Se Hace Un Poco De Figuras Con El Nombre De Dios No Es Un Billete El Nombre De Dios No Es La Primera Venta De Un Día El Nombre De Dios Es Santo Es Grande Su Nombre Es Grande La Biblia Dice Que El Nombre De Jehová Que El Nombre De Jesús Es Grande Grande Es El Nombre De El Si O No Grande Es Su Nombre Toda La Literatura De La Biblia Es Que Yo Tengo Aquí Muchos Versículos Y Ojalá Los Pudiera Compartir Con Usted Pero Los Escritores Bíblicos Todos Tuvieron En Cuenta Que El Nombre De Dios Es El Nombre Más Elevado Es El Nombre Más Grande Es El Nombre De Hecho Los Judíos Hubo Una Corriente De Judíos En La Antigüedad Que No Se Atrevían Ni Si Quiera Pronunciar Su Nombre Lo Consideraban Demasiado Grande Como Para Pronunciarlo Y En Lugar De Ellos Decían Adonai El Señor El 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 Eterno Y Elohim Y Mencionaron Cualquier Cantidad De Nombres Periféricos Es decir Que rodeaban Ese Nombre Y Ese Nombre Grande Estaba En El Centro Nada Más Con Cuatro Consonantes Y Y W H El Nombre Impronunciable Decían Ellos Porque Pronunciar Este Nombre Puede Ser Un Sacrilegio Porque La Boca Pecadora De Un Hombre Que Ha Mentido La Boca Pecadora De Un Hombre Que Ha Insultado La Boca Pecadora De Un Hombre No Merece Pronunciar Tan Grande Nombre Alabado Sea El Nombre Del Señor Jesucristo Imagínense Que Los Escritores De La Biblia Los Traductores De La Biblia Los Copistas Cuando Iban A Hacer Una Transcripción Del Texto Encontraban En Una Página O En Un Párrafo O En Un Versículo Encontraban El Nombre De Dios Dos Veces Y Por Cada Vez Que Lo Encontraban Cambiaban La Pluma Por Una Pluma Nueva Pero No Solamente Eso Sino Que Iban Y Se Daban Un Baño Completo Y Venían Y Escribían El Nombre Si En El Mismo Párrafo Se Encontraba El Nombre De Dios Dos Veces Otro Cambio De Pluma Y Otro Baño Completo Decían Porque Ese Nombre Es Muy Santo Ese Nombre Es Muy Grande Aleluya El Nombre De Dios Es Grande Hoy Hasta Los Inconversos Lo Pronuncian En La Calle De Forma Irrespetuosa Juran En Nombre De El Y Alguien Dice Porque Dios No Hace Respetar Su Nombre Si En La Antigüedad Cuando Alguien Tomaba Su Nombre En Vano Lo Tapaban Con Piedras Allí Quedaba El Montón De Piedras Que Decía Este Hombre Usó El Nombre De Dios En Vano Ponga Cuidado Porque El Nombre Más Santo No Puede Ser Usado Para Cualquier Hay Las Hermanitas Que Le Sale La Cucaracha En La Cocina Y Gritan Hay Poder En No Vayas A Utilizar El Nombre En Vano No Utilices Un Nombre En Vano Por Eso Es Que El Nombre De Dios En Algunas Partes Parece Ser Un Nombre Desconocido Se Usa Mucho Pero No Hay Respuesta Ni Respaldo De Arriba Porque Dios Dice No Es A Mía Quien Me Están Invocando Y Escucha Esto Lo Que Dijo Invócame En El Día De La Angustia Yo Te Oiré Y Tú Me Honrarás Lo Has Invocado Para Tantas Cosas Que Dios Ya Dice No Ya Tú Has Profanado Mi Nombre Entonces Yo No Responderé Aquí Necesitamos Tener Reverencia Por El Nombre Temor Por El Nombre Al Temor Por El Nombre Acato A Ese Nombre Temblor Cuando Oímos Invocar Su Nombre Es Tan Grande Su Nombre Que El Señor Jesús Dijo En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Y Las Creyentes Ni Creen Hoy Que Los Demonios Se Van En Nombre De Jesús Porque Están Tan Acostumbrados A Utilizar Ese Nombre Que Ya Ni Creen Que Hay Poder En Ese Nombre Esto Lo Dijo Para Gente Que Tiembla Su Palabra Y El Dijo El Que Se Pare Frente A Un Endemoniado Y Use Mi Nombre El Demonio Dice Ese Nombre Es Muy Grande Yo Tengo Que Correr Y Es Es Para Que No Me Vuelvan A Invocar Ese Nombre Diga Conmigo Hay Poder En El Nombre Dígalo Fuerte Hay Poder En El Nombre Aleluya Alabado sea el nombre de Jesús Ahora miremos su camino Bueno todo lo que Dios muestra De él Y nos revela Es santo Quien quiere leer conmigo Salmo 77 13 Alabanzas a Dios Salmo 77 13 Mira lo que dice Oh Dios Santo Es Tu Camino Que Dios Es Grande Como Nuestro Dios Hasta El Camino De Dios Es Santo Aquí Está Explicada La razón Por la cual Cuando Moisés Estuvo allá En el monte Horeb Y vio la zarza Que ardía Él quiso tomar A la ligera Acercarse a la zarza Pero cuando Pero cuando él se lo quiso Tomar a la ligera El que estaba en la zarza Le habló Y le dijo Momento Moisés Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Que pisas Santo es ¿Sabes dónde ¿Sabes dónde estás Parado Moisés? En el camino De Dios Y el camino De Dios Es santo Así que aquí Hay que saber Cómo vas A caminar Alabanza Al nombre Del Señor El camino De Dios Es santo Iglesia del Señor Nosotros tenemos Que saber Cómo vamos A caminar Por este Camino Porque el que Nos llamó Nos dijo Ojo pues Por aquí No va a caminar Con sus pies Mugrosos Ni con su vida Mugrienta Acaba de pararse Sobre el camino Santo Alabanza Al nombre Del Señor Y el que Le está hablando Desde la zarza Moisés Es el Dios Santo Y el que Lo está llamando Le está haciendo Llamamiento Santo Y el que Lo va a usar Le está dando Un ministerio Santo Y el respaldo Que usted va a tener Es el Respaldo Santo No habrá otro En esta tierra Con un respaldo Como el suyo Alabanzas Al nombre Del Señor Por eso fue Que Moisés Quitó las sandalias De sus pies Alabanzas Al nombre Del Señor Para poder Caminar Hasta la zarza Que tenemos Que quitarnos Nosotros En este tiempo En este camino Moisés Tuvo que quitarse Las sandalias Que tenemos Que quitarnos Nosotros Esas sandalias Tipifican En la vida Mundana El camino Mundano Por el que Hemos andado Por el que Hemos caminado Ese camino Que hemos pisado Esos lugares Inmundos Que hemos pisado El Señor Dice Tienes que sacar Los pies Del camino Mundano Quitártelo Zafártelo De encima Y caminar Por este camino Santo Si quieres ver La gloria Del bendito Yo quiero Que alguien Le da un aplauso Al santo De los santos Que está aquí En esta mañana A su nombre A su nombre A su nombre Su camino Es santo Por eso Jesús dijo Yo soy El camino Y recuerde Que cuando Jesús nació Dijeron El santo Ser Que nacerá Ahí no estaba Diciendo El inmundo Ser No señor Cuando nace Una criatura De la nuestra Si nace Un inmundo Ser Claro que no vaya A ir a decirle Por allá Al que tiene El niño Recién nacido Que inmundo Ser Has dado A luz Porque nace Inmundo Algún día Aquí yo lo prediqué Si o no Como será Limpio El que nace De mujer Dijo Si o no Si notó Necedad En los ángeles Imagínense En un inmundo Ser Dado a luz Por una mujer Así dice la Biblia Como será limpio El que nace De mujer Ese que nace De mujer Es pecador Por herencia Por naturaleza Por nacimiento Por acción Por práctica Como le parece Que la marca Con la que nace Todo pecador En este mundo Usted no le parece Un honor Muy grande Que a ese Que nace Pecador Por herencia Por naturaleza Por práctica Por acción Por comisión Por comisión También Como le parece Que el Dios Santo Lo llame Y le diga Venga usted Y párese Aquí en este Camino Porque de aquí En adelante Lo voy a poner A andar Derecho Por un camino Por un camino Santo Alabanzas Al nombre Del Señor Que honor Tan grande Tenemos nosotros Los hijos De Dios Alabanzas Al nombre Del Señor Por eso Hay que quitarse Las sandalias Hay cosas Que hay que quitar De nuestra vida Si queremos Estar parados En este camino Ahora mire Conmigo Número 6 El brazo De Dios Salvo 98 1 Si alguien Está apuntando Por ahí Le aconsejo Que guarde Esas noticas Porque le van A servir Mire lo que dice El salmo 98 1 Cantada Jehová Cántico Nuevo Porque ha Hecho Maravillas Su diestra Lo ha salvado Y su santo Brazo Dios No tiene Nada Que no sea Santo Su brazo Dice Su Su santo Brazo Alabanza Al Señor Pero el versículo Más patético De toda La Biblia El que más Puede conmover A cualquier Pecador Que lo oiga Es el versículo De Isaías 52 10 Y yo le voy A invitar Para que usted Lo lea Y ojalá Piensen El significado De este Versículo Isaías 52 10 Dice Así La palabra De Dios Vamos a leer Del verso 7 Escuche Lo que está Diciendo Está Hablando De la Manifestación De Jesús O la Manifestación De Dios En carne Mire El verso 7 Dice Cuán Hermosos Son Sobre Los Montes Los pies Del que Trae Alegres Nuevas Del que Anuncia La paz Del que Trae Nuevas Del bien Del que Publica Salvación Del que Dice A Sion Tu Dios Reina El profeta Isaías Lo vio En la visión Y lo vio Sobre los Montes Caminando Y dijo Cuán Hermosos Son Sobre los Montes Los pies Del que Trae Alegres Nuevas Del que Anuncia Buenas Nuevas De paz Del que Dice A Sion Tu Dios Reina Estaba Viendo Los pies Santos Del Señor De la Majestad De las Alturas Caminando Sobre las Calles Y Caminos Polvorientos De este Mundo Y dijo Cuán Hermosos Esos Pies Ese Dios Está Aquí Esta Mañana A ver Alguien Diga Conmigo Cuán Hermosos Son Los Pies De Él A ver Alguien Dígalo Fuerte Cuán Hermosos Son Sus Pies Ahora El Verso 8 Vos De Tus Atalayas Alzarán La Voz Juntamente Darán Voces De Júbilo Porque Ojo A Ojo Verán Que Jehová Vuelve A Traer Hación Cantada Alabanzas Hermano Es que La Visión Es Muy Grande El Profeta Está Diciendo Son Hermosos Esos Pies Pero Dice Canten Alabanzas Canten Cantar Alabanzas Alegrao Juntamente Soledades De Jerusalén Porque Jehová Ha Consolado A Su Pueblo A Jerusalén Ha Redimido Jehová Desnudo Su Santo Brazo Ante Los Ojos De Todas Las Naciones Y Todos Los Confines De La Tierra Verán La Salvación Del Dios Nuestro Que Bueno Que Dios Nos Permitiera Ver Lo Que Vio El Profeta Isaías Vio A Jehová Caminando Sobre Los Montes Y El Profeta Dice Cantenle Alabanzas Porque Trae El Santo Brazo Lo Trae Desnudo Para Dar Salvación A Los Confines De La Tierra Un Sam Tur In Vil Tierra Tierra Sa Sea Gustav S Tierra La Questa Tierra La Tierra Gracias. Oh, aleluya. Dios va desnudo su santo brazo. Aleluya. La manifestación de él en carne se llamó así, el brazo de Dios desnudo. Desnudo para todos los pueblos de la tierra. De razón todo lo que tocó, hermano, lo santificó. ¿Sí o no? El leproso se arrodilla y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor extiende la mano y lo toca y la lepra desapareció inmediatamente. Eso no sucede con cualquier pecador que toca a alguien. No, Señor. Eso sucede con la mano santa del Dios del cielo, desnudada. Tocando a un inmundo leproso y dándole limpieza. Total y absoluta en un momento determinado. Necesitamos un toque de la mano del Dios santo en este tiempo. Necesitamos un toque de ese Dios. Hermano, número 7, su palabra y su espíritu son santos. El Salmo 105, 42, dice que su palabra es santa. Jeremías 23, 9, dice su palabra es santa. Y en San Juan capítulo 14, Jesucristo dijo que el espíritu de Dios es santo. Hermano, Dios no tiene nada que no sea santo. Por eso si la iglesia es del Señor, tiene que ser santa. Si me está escuchando, Dios no tiene nada que no sea santo. Y por eso es que la Biblia dice que Él quiere y se va a presentar a sí mismo en el cielo. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Una iglesia gloriosa, una iglesia que tenga impresa en el alma y en la vida, la santidad del Dios del cielo. O si no, esa iglesia no puede ser de Él. Hoy cuando muchos están mundanalizando, hoy cuando muchos están diciendo es que hay que abaratar el mensaje, hay que rebajarlo un poquito, no podemos irnos al extremo, hay que permitir ciertas cosas en la iglesia. Alguien un día me dijo, pastor, ustedes relativamente muy joven para estar predicando esos mensajes de santidad así tan fuertes como usted los predica. Y le dije, pues señores, le dije a los hermanos, pues hermanos, quiero decirles que yo tengo que predicar lo que la Biblia dice si quiero ir al cielo y si quiero que muchos se salven conmigo. Quiero decirles que tengo que predicar lo que la Biblia dice y no acomodarme al parecer o al pensamiento de la gente. Hay que predicar del Dios Santo porque la Biblia no nos permite predicar un Dios alcahueta. ¡No, señores! Alabanza al nombre de Jesús. Alabanza al nombre de Jesús. Sí o no, aquí somos, tenemos que ser santos. Pastor, yo estoy viendo iglesias donde permiten esto y aquello y lo otro. Allá ellos, allá ellos. Si ellos quieren abaratar o rebajar el costo del Evangelio, quiere decir que ellos también le están mermando a su posición en este reino y también ellos están rebajando y no creo que alcancen las alturas del Dios Santo. Alabanza al nombre del Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y dice el salmista, el limpio de manos, el que no ha usado estas manos para robarle a nadie, para estafar a nadie, para golpear. Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¡Oh, mi Dios es santo! Y Él dice, si usted quiere ser mío, tiene que santificarse. Si usted quiere pertenecerme a mí, tiene que ser santo. Aquí la exigencia está muy alta, pero es que no es más barata, no hay. No hay evangelio barato, iglesia. Alabanza al nombre del Señor. Cámbielo, ¿por qué no cambia? Y dice que Dios quiere prosperar y bendecir materialmente a la gente. Le voy a decir algo, lo primero que Dios quiere hacer de usted es un santo. Antes que un hombre próspero de negocios, antes que un hombre bendecido con propiedades y cosas, lo primero que Dios quiere hacer de usted es un santo. Es un santo. Dios no quiere mundanos. Dios no quiere mundanos en la iglesia. Y los mundanos que llegan a la iglesia, Dios los quiere hacer santos para que puedan ser iglesia. Diga amén con alegría y diga, sí, Señor, yo creo esa palabra. Yo sé que es así. Alabanza al nombre del Señor. Hoy, perdónenme lo que voy a decir, hermanos, si alguien aquí se siente afectado por lo que voy a decir. Hoy muchos creen que hacer un culto es hacer bulla. Yo estuve anoche en una iglesia muy grande. Dedicaron mucho tiempo a cantar. Yo estaba como media hora arrodillado y oía que la gente cantaba. Pero escuchaba que estaba ministrando como un poco preocupado por ver la gente como que no quería. Me paré, eran las siete de la noche y me puse a mirar y la gente cantando así con los ojos abiertos y despistados, desubicados. Eso no es solamente de aquí. Ese es el caso típico ya de las iglesias. Pero ¿sabe por qué? Porque hay gente que esto es cantar por cantar o tocar por tocar. Los serafines de Isaías capítulo 6 nos dicen cómo es que se adora Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sí o no, porque hasta el trono de Dios es santo, dice en otra palabra. Ahora en otra parte de la Biblia su trono santo, su santa morada. Allá donde él está sentado ese trono es santo. Y esos seres angelicales son santos. Los seres angelicales que le rodean allí que son serafines. Y Isaías dice por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros. Porque claro, ¿cómo no iban a cubrir el rostro? Si estaban delante del santo, de los santos. Con dos cubrían sus pies como diciendo que no vamos a estar pisando. De pronto un camino inmundo, cubrían sus pies. Y con dos volaban y el uno al otro daba voces y decía. Santo, 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 santo Jehová de los ejércitos. Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Alabanza es al nombre de Jesús. Alabanza es al nombre de Jesús. La adoración para Dios debe ser santa. El canto para Dios debe ser santo. No puede venir de una boca inmunda. No puede salir de una lengua mentirosa. No sé si me estás escuchando, pero muchos de los músicos de hoy son de los que le carpintean a las muchachas en las iglesias y les dicen cosas y les endulzan los oídos. Nada más porque ejecutan un instrumento. Esa boca inmunda no merece alabar al Dios. Santo, santo, santo. Este mensaje debiera pegarnos del techo a nosotros y decir queremos ser santos. Sí, Señor. Toda, toda nuestra manera de vivir debe ser santa. Algunos se equivocan. Yo quiero convertirme al Señor para ejecutar un instrumento. No, no, esto va más allá. Primero tienes que ser santo y después ven a ministrar. Eres bienvenido, te aceptamos, pero primero es ser santo. Sí o no? Sí o no? Primero es ser santo. Y encontramos músicos en la iglesia hoy que cogen las muchachas, las abrazan, las hermanosean, las tocan y enseguida con sus manos inmundas a tocar un piano, una guitarra, una batería, un bajo. No, señores. Eso se tiene que morir porque el Dios de la Biblia es un Dios santo, 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 santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Póngame a predicar. Oh, Señor. Después de haber engañado y mentido. Hoy hay muchos dizque predicadores y pastores. Y no son otra cosa sino unos tramposos mentirosos. Seguro. Y están en la iglesia pentecostal. Ahí están inquistados ellos. Vengan a ver a quién le sacan plata. Présteme tanta platica, hermano, que yo después se la devuelvo. Y después lo llama y le dice, hermano, se me presentó una emergencia y tuve que gastarme esa plata. ¿No será que usted me la puede regalar? Y el pobre hermano, necesitando, el dinero, hermano, yo se la presté porque era usted, pero yo necesitaba la platica. Eso es engaño. Yo creo que un predicador de eso no debe pararse detrás de un púlpito. Porque esto aquí es santo, hermano. Esto aquí es santo. Si no el fuego consumidor algún día lo quita de aquí. Seguro. Seguro que sí. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Oh, Dios, si está dando muy duro esta mañana, pero bienvenido a eso porque Dios quiere santos. ¿Sí o no? Dios quiere santos. Dios está cansado de la inmundicia que está metida en las iglesias. Dios está hastiado, harto de tanta falsedad que hay, tanto falso, que habla con su boca, que promete cosas y no cumple, engaña y enseguida abre su boca dice que para alabar a Dios o para predicar el poder en el nombre de Jesús. Ponga sus dos manos arriba y diga, mi Dios es santo. A ver, las manos suyas déjelas ahí arriba. El apóstol Pablo dijo, levantad manos, ¿qué? Esto no es idea del predicador esta mañana, levantad manos santas y ¿sabe qué son manos santas? Manos que no roban. No, manos que no andan por ahí manoseando lo que no hay que manosear. Que no manosean la mujer ajena. Son manos santas. Deje esas manos santas arriba y dígale, Señor, santifíqueme por completo, santifíqueme. Yo creo que Dios si te quiere bendecir y prosperar y darte casa y carro y beca y todo lo demás pero lo primero que Dios quiere hacerte es un santo. Un santo, un santo aquí. Un santo en la iglesia. Un santo en la calle. Un santo en todas partes. Santo en toda tu manera de vivir. Reflexiona esto, iglesia. Si Dios quiere gente santa y su morada es santa y Él quiere hacernos su morada. No, no escucharon esto que acabé de decir. Estaba diciendo que la morada de Dios, la habitación de Dios es que? Santa. Y que el Espíritu de Dios es que? Santo. Y que su palabra es que? Santa. Y que su carácter es que? Santo. Alabanzas al Señor y que su nombre es? Santo. Y que su camino es? Santo. Y que su brazo es? Santo. Entonces si alguien quiere llenarse con el poder de Dios, con el poder del Espíritu y ser habitáculo, ser ese lugar, ese recinto donde la gloria de Dios se manifiesta, Dios no se mete en un corazón inmundo. Dios se mete en un corazón limpio. Por eso Él lo santifica y lo limpia para convertirlo en habitáculo de su gloria divina. Cuantos quieren ser morada de Dios aquí esta mañana? Este silencio a mí me está diciendo que aquí está pasando algo. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe algo? Aquí está la gloria del Dios Santo. Cuantos me ayudan aquí a creer que aquí está la gloria del Dios Santo. Hermano y hermana, yo pensé, alguien dirá, yo pensaba que Dios lo que quería conmigo era otra cosa. No, Dios quiere es un santo. Dios quiere escogerte a ti, tomarte en sus manos y hacerte santo. Santo para Él. Que cuando el santo adore se oiga esa adoración como la de los serafines. Se oía tan clara esa adoración en el cielo. Alabanzas al nombre del Señor que el templo donde estaba Isaías se estremeció. La Biblia dice y los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba. Cuando de un corazón santo y de una boca santa sale una adoración, sale un canto santo para el Rey del cielo. Hasta el mismo cielo se estremece y hasta el infierno mismo se tiene que estremecer. Oh, cuánto necesitamos hoy que Dios nos haga santos para Él. Pero que Dios nos dé un toque santo. Yo quiero invitarle a alguien para que Dios le dé un toque santo aquí en este lugar. Usted tiene que saber cómo manejar su vida. Sus ojos. Usted debe saber que hay cosas que usted no puede mirar. Porque usted es santo. Pastor, está mal que yo vea pornografía. Yo no voy a practicar todo eso que hay allá. Pero es que tus ojos son santos. Tus ojos no pueden mirar lo inmundo. No puedes mirar lo inmundo porque entonces te privas de mirar a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Señor Santo que habitas en un lugar inaccesible que manifestaste tu gloria y desnudaste tu santo brazo y nos has dado tu santa palabra y tu santo espíritu enos aquí esta mañana en tu presencia Señor. Necesitados. Cuán necesitados nos encontramos Señor de vivir la santidad hoy en medio de un mundo inmundo y en medio de tanta gente que se está metiendo en las iglesias con tanta inmundicia y tanta cosa Padre del cielo por eso fue que alguien soñó que los que se iban a ir en el arrebatamiento eran todos vestidos de blanco y los demás se tenían que quedar. Oh Señor de la gloria esta mañana en este lugar este mediodía yo quiero decirte Señor que nos santifiques que santifiques esta iglesia danos Dios mío el trato de santos que necesitamos Señor quita de nuestras vidas todo aquello que estorba el fluir de tu presencia Señor amado tú nos quieres hacer templo santo para ti tú nos quieres hacer Señor de la gloria ese templo en el que se manifiesta tu espíritu por eso en tu palabra dices salid del medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios Padre del cielo aquí estamos necesitados de vivir una vida santa ore al Señor Jesús y dígale Señor ayúdeme ayúdeme porque me hacen mucha falta Señor muchas cosas me hacen falta Señor me hacen falta Señor santifíquenos santifíquenos Señor de la gloria santifíquenos Señor amado santifíquenos santifíquenos yo quisiera hermanos si no es mucha molestia que estemos aquí de pie y vamos a cantar un himno un himno que hable de la santidad son las doce y cuarto del día vamos a estar aquí si alguien por allá desea estar acá adelante y levantar sus manos al cielo y decirle Señor esta mañana me doy cuenta que lo que tú quieres hacerme a mí primero que cualquier cosa en la vida es un santo yo quiero ser un santo para ti yo quiero que tú me santifiques vamos a estar de pie aquí y vamos a cantar vamos a cantar ese himno cuidaré mis ojos cuidaré mis manos cuidaré mi corazón de todo lo malo amén alabanza al nombre de Jesús vamos a estar aquí yo veo muchos por allá en la banca como un poquito perplejos no sé qué pasa contigo yo quisiera que vinieras a este lugar y levantaras las manos aquí delante del santo hacemos hoy ven para acá y levanta las manos delante del Dios santo un pacto de tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar aleluya aleluya con manos limpias corazón puro para ti para ti para ti y cuidaré y cuidaré aleluya mis ojos amén cierra tus ojos cuidaré levanta las manos mis manos cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo malo no te quiero fallar jamás hacemos hoy que se oiga que se oiga la voz de todos aquí a ver que se oiga ante tu altar un compromiso de vivir en santidad hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar con manos limpias aleluya corazón puro para ti cuidaré mis ojos cuidaré mis manos cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo malo no te quiero fallar jamás perdónenme hermano pero parece que nosotros no estuviéramos cantando para Dios cierto discúlpenme pero parece que nosotros no estuviéramos cantándole a Dios o ustedes que dicen si cantamos cantamos para él o si no no cantemos mejor cierto no nos llamemos nosotros a engaño si vamos a cantarle cantémosle a él y la Biblia dice que cantada a él con qué con júbilo con alegría con gozo a ver alguien quiere alabar a Dios ahí un momentico ahí de pie a ver como lo haría usted sabiendo que está delante del Dios Santo a ver sabiendo que está delante del Dios Santo usted que haría que te está pidiendo el Señor que quites hoy esta mañana a Moisés le dijo que se quitara el calzado a Isaías le quemaron los labios con un carbón encendido tomado del altar oh Señor esta tarde Dios el cielo oh te adoramos Señor y lo fijamos 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 oh lindos en un Señor mal y madre de nuestra maldad y mal Dios oh Señor lávanos más y más con sangre pres sellamos lo fijamos en un Señor se volvemos en un Señor a Adorarte Dios mío oh estar bien melts en un Señor que 서 y todo es a la panza jähr Gracias. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo a amar para que crezcas tú y cada día seré más como tú y yo quiero más de ti. Vengo a amar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Que branda mi corazón, que branda mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que branda mi corazón, que branda mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo.